El arranque de Joaquín Valiente, entregando para Ferrari. La busca André Ferrari, el envío de Ferrari, Balboa. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting! ¡Ahora sí, Rocky! ¡Ahora sí, Balboa! Defensor gana 1 a 0. Frente a River, en el Saroldi. ¡Balboa el gol! Está intratable Balboa. Ya lo había demostrado en la jugada que le había quedado en el primer tiempo. Que después claramente no valió por posición adelantada. Pero demostró en aquella ocasión que está en un gran momento. Fíjense cómo viene siguiendo la jugada desde la zona central. Y después que la bocha cae en el área, hay un entrevero. Un par de movimientos que terminan favoreciendo a Balboa. Más allá de que él en eso no tiene mucho que ver. Ahora, cuando le queda la pelota ahí, bollando. Divina para mandarla a guardar. No duda, saca un buen remate de zurda. En esta nada puede hacer el arquero Huchazo que ya tenía el cuerpo volcado hacia un sector. La pelota fue para el otro. Lindo gol de Defensor Sporting que ahora sí se pone en ventaja.